Flavia Laos está embarazada de Austin Palau, su mejor amiga la esperó con prueba de embarazo. Flavia Laos, la influencer peruana más seguida de nuestro país, se encontraría en la dulce espera, pues su mejor amiga Lorena la esperó en Miami con una prueba de embarazo, lo que generó las especulaciones de que Flavia Laos se encontraría en la dulce espera, pues ella acabó de cumplir seis meses de relación con Austin Palau. ¿Y la perra? ¿Qué pasó? Desde mi lado siempre el cuarto. Esas son mis cosas, mis encargos que han llegado. ¿Y qué hay en ese cajón, Lore? ¿Qué es abierto? Es la primera necesidad suya, señorita. Desodorante, sobre todo. A ver, vamos a investigar. Ha comprado cosas de primera necesidad para mí. Desodorante, aquelets, Lorena. ¿Y esto para qué es? ¿Un pregnancy test? Bueno. ¡Ay! Parece que he dejado con una marca y me han recibido así, literal. Lujosos regalos que recibió Flavia Laos por superar los 5 millones de seguidores en Instagram A través de su cuenta de Instagram, la influencer más reconocida de Latinoamérica en el Perú, se mostró super feliz tras superar los 5 millones de seguidores en dicha plataforma social. Debido a este nuevo logro, Flavia Laos recibió dos hermosos bolsos de marcas de lujo. Me llegó esta sorpresa, estoy en shock, comentó Flavia Laos en Instagram Stories. Abrí el ascensor y me llegó esta sorpresa. Estoy en shock, se las tengo que enseñar. ¡Nemasiado cute! Miren esta belleza, se pasaron. Los chicos de Hannah Storm me han enviado este super detalle. Puedo cumplir 5 millones en Instagram. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.